El DANE presentó el más reciente balance de las estadísticas de nacimientos, donde se reafirma la idea de que cada vez menos personas están optando por tener hijos en Colombia, mientras que la expectativa de vida se mantiene en alza, acelerando la posibilidad de que el declive poblacional llegue antes de lo pensado. Durante el primer semestre de 2024 se registraron 255.055 nacidos, cifra que se traduce en una reducción del 15,2% en el volumen de nacimientos frente al mismo laxo de 2023. Asimismo, se alcanzó la cifra más baja en el periodo comprendido entre 2015 y 2024. La proporción de nacimientos de madres con formación superior abarcando desde educación técnica profesional hasta posgrado ha aumentado en casi todo el territorio nacional, excepto en Chocó. En las adolescentes de 15 a 19 años, los nacimientos de madres con uno o más hijos previos se redujeron en el 14,1% en 2024. Si se tiene en cuenta que para el periodo enero-julio de 2015 se registraron 377.024 nacimientos, queda sobre la mesa que en los últimos 10 años ha caído en más del 30% el número de nacidos vivos en todo el territorio nacional. En lo que concierne a la caracterización de los nacimientos por lugar, el informe muestra que la mayoría se sigue dando en el sector urbano, aunque para mujeres con niveles de educación bajos, la mayor concentración se sigue reportando en la ruralidad, principalmente para aquellas madres que solo cursaron la primaria y no cuentan con ningún tipo de formación académica. El DANE también reveló aumento en defunciones. En lo corrido de enero-julio de este año se han reportado 160.523 muertes, lo que representa un aumento del 1,9% en comparación con el mismo periodo de 2023. La distribución de las defunciones según sexo muestra un leve predominio en hombres con el 54,3%, mientras que las mujeres corresponden al 45,7%. Según el ciclo de vida, el total de defunciones de niños de 0 a 5 años presenta una tendencia decreciente, con un descenso aún más notorio en el 2024, reportando 3.674 defunciones, 715 menos que un año atrás, lo que significa una reducción del 16,3%, se indicó. En lo que respecta a los ciclos de vida de infancia, adolescencia, juventud, adulto joven y adulto maduro, estos presentan una disminución en el número de defunciones al comparar con 2023, mientras que la tendencia en las defunciones de adultos mayores es levemente creciente, aumentando en 4.635 defunciones, que se cuantifica en un 4,1%.